Parita Panita, ellos te chocaron a ti. ¿En qué tú ibas? En la Pasola, trabajado. ¿Y te tumbaron? Claro. Ellos te chocaron porque la policía lo persiguió. No viéndolo la policía, me chocaron. La policía vino inmediatamente y lo apresó. ¿Y qué se dice de ellos? No sé, yo llegué ahora. Traficante de Haitiano. Te dice que estaban traficando Haitiano o algo así. No sé. ¿Cuál es el nombre tuyo, pana? Gracias, Carlos. Panita, de que lo acusan ustedes, pana. ¿Tienen derecho a defenderse? ¿Son inocentes ustedes? ¿De que lo acusan? ¿De qué lo acusan? Cuando ella lo vio a la guagua, se tiró de la guagua. Cuando ella vio a la guagua, se tiró de la guagua. Entonces, ¿verdad? La gente, por el sejeo. ¿De dónde son ustedes? Yo me corría la policía. Pero no es cierto que ustedes estaban traficando a haitianos. No. Ok. Oye, son de aquí. Ellas tienen todas sus locuras. ¿Y por qué le corrían a la policía? ¿Por qué se le fueron? Oye, usted, señor. En el de casa. Yo soy yo. Yo digo que quizás. El chofer le prendió la huida porque se asustó. Pero la verdad es que se salvó a haitianos. El chofer se fue. Sí. ¿Y ustedes iban a ir ahí, señor? En el de ahí tampoco, en el de la huaca. ¿Amigo tuyo es? No. Madame, ¿sabes hablar español? Hablamos. ¿Qué fue lo que pasó? Para la pulga. Para el mercado. ¿Y qué te pasó? Hablamos. ¿Pero cómo? ¿Ustedes le pagaron a el chofer? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vives tú? Plataná. ¿En Plataná? Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Qué pasa? Tenemos que, por favor, hacer con él. No aceptó todo el que había hecho. No tienen nada. ¿Qué pasa eso? Pero también tiene que poner en línea. Lleguad donde se va a comprarme, claro, aquí mismo. ¿ one también te va a llamar? Con el coentrimento allí. Oye, ¿a mejor? gotado dinero falso. No, dinero. Oye, no. Claro, dinero. con el nombre tuyo moreno el panita con el nombre tuyo y por eso dinero paso de que tú estás cambiando dinero para eso yo no tipo que te apresaron y te le fuiste a la policía donde una persecución aquí a una persona en una agua estamos aquí porque ese barro ¿Cuál es su nombre, mamita? Yo me llamo Marisa ¿Qué se dice? ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 yo estaba acostada cuando me di el impacto y me tiré de la cama huyendo ¿Asustada? Asustada, pero muy asustada Cuando está despieta, que abre la puerta, ¿qué se encontró aquí? No, yo me abri la puerta y mire, ¿qué fue? ¿qué es lo que pasa? Me metí para dentro de nuevo, pues no sabía tanto policía y guardia y saco ¿Y vio personas en el suelo ahí tiradas? No, tiradas Amarradas Amarradas ahí, en la... Dos haitianas, que ellas la atacaron también ¿De que la tenían secuestrada, dice? Sí, sí, y dos señores Vea eso, mire, mire a mi vieja Dígame a José Gutiérrez, que le diga que me vengan a robar mi vieja Mira, mira, mira Eso es lo que me gustaría, porque yo soy una mujer pobre y soy juda Ok, mamita, muchas gracias, explícame su nombre Maritza Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Johnny, Johnny Díaz Johnny, tú presenciaste este incidente que ocurrió hace un lado Sí, sí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tuviste? Yo lo comí que venía una guagua blanca, millón, acabando y como pila de tiro atrás Y la policía también, doblaron la curva, sin saber que venían gente ahí Y doblantes fruce fuera y volvían de nuevo, dieron la vuelta en la 27, acabando chocando gente Vinieron a la témina en la misma calle de nuevo, ahí fue que desgranaron la vieja de la doña Entonces el haitiano, ¿qué iba ahí? Dice que no es ladrón Que no, que es un ladronazo, mi señor Tú lo conoces Ese hombre anda haciendo trance en la calle, dando números falsos Y haciendo de todo, buscando a las malas